Vamos a hablar con Mario Capello. Yo recuerdo, Mario Capello siempre era polémico. Una cuatro pan y Capello que hubo acá en la ventana. Lindo debate, ¿no? Sí, claro. ¿Terminaron de amigo al final? Sí, sí, por supuesto, porque además no tenía que ver con cuestiones personales. No, no. Eran criterios que uno tenía. Yo lo que veo de aquel entonces, aquellas cámaras que integrábamos ahora, que ahora se termina eso, la polémica, digamos, los distintos puntos de vista. Medio desteñido esta cámara. Claro. Digo, si ha ido con el tiempo, ha empezado a aparecer eso. Tuvimos grandes debates, ¿no? De las constituyentes para acá, del 86 para acá. Y era un gusto también presenciarlo y donde bajábamos posiciones siempre con respeto. Bueno, Mario Capello, de haber ganado las elecciones Patricia Bulli, y seguramente tendría un alto cargo nacional. Hoy Patricia Bulli está en el gobierno. Sí. ¿Quién está manejando minería en la nación? No, no, una persona que... A ver, contemos toda la historia. Yo estuve a punto de ser secretario de Minería de la Nación, porque yo hablé con el ministro Ferraro, y bueno, una de las cuestiones que le dije a Guillermo Ferraro, dije, mire, yo no soy Mario Capello, yo no estoy detrás de un cargo, nosotros somos un equipo. Acá tiene el plan, este es el plan, el equipo. El grupo Sarmiento. Tenía que ver, no, y mucho más amplio de todo el país, que tenía que ver no solo con la Secretaría de Minería, tenía que ver con el Segemar, tenía que ver con las provincias que habían prohibido la minería, tenía que ver con las empresas estatales, como Río Turbio, Yacimiento Mineros Agua del Dionisio. Es decir, que había todo un esquema de trabajo, ese esquema lo habíamos hecho con Laspina, con Luciano Laspina, por eso digo que el Rigi es lo que nosotros íbamos a plantear con Patricia, la libre disponibilidad de divisas, sin cepo, es algo que si eso se mantiene no van a venir los capitales de la Argentina, con la devolución del IVA de la construcción, la competitividad en definitiva. ¿Tres años del Rigi alcanza? Bueno, no, yo creo que, mira, está escrito una página para un diario nacional, seguramente va a salir publicado esta semana, donde digo, digamos, las debilidades del gobierno nacional y de nosotros, los sanjuaninos. Es decir, hay que pensar que con una diferencia de dólar entre el oficial y el blue del 30%, quiere decir que vos para venir a San Juan, en vez de conseguir 4.000 millones de dólares, por venir acá a San Juan, va a tener que consumir, con 5.400, 5.200 va a tener que conseguir. Entonces, eso es una cuestión que tiene que ver con el sentido común. Y esto que remarcás vos, no la entienden, la siguen sin entender a la minería. ¿Por qué? Porque la minería no es como el campo, como la siembra, que vos tirás la semillita hoy y estás cosechando y teniendo resultados a los seis meses. No, en la minería hay todo un proceso desde que pasás de la exploración avanzada a factibilizar un proyecto, a armar, a presentar el proyecto de factibilidad ante la autoridad nacional y a presentar la declaración de Paco Ambiental y que te la aprueban y hacer la ingeniería para conseguir esa plata. Entonces, hablar de tres años, yo la verdad que no entiendo. Eso para mí es una gran medida que se debería extender luego a toda la economía a partir de que empiece a funcionar y a mover la economía estas grandes inversiones. Ahora, Mario, vamos a la cosa práctica. Yo voy a Iglesia de vez en cuando. Tengo amigos. Yo veo un camino que cada vez está más desgastado. No veo que Iglesia haya progresado. Ya ha tenido gran parte de la minería. ¿A qué se debe eso? Yo te voy a responder con la palabra, la frase de César Rovilar, que fue viceministro de Minería del Perú, cuando Perú en el año 2004 estaba discutiendo implementar la regalía minera. Rovilar decía, el uso de la renta generada por la minería es crítico para ver si ésta promueve o no el desarrollo económico. Cuando hay corrupción, guerra o malgasto de esa renta, la minería será negativa en vez de positiva para el desarrollo económico. Estos son problemas que tienen que ver con la calidad del gobierno y no con la actividad minera. Está bien. Pero Juanca estuvo en Perú y vio un monumento a la pelota, ¿no? Un monumento a la árbitra. Pero también gastaron plata a los tontos. Pero por supuesto, y por supuesto, y Perú dijo algo que nosotros ya teníamos... Y uno ve que Perú, en los lugares de los proyectos, también hay mucha pobreza. Sí, sí, por supuesto, porque además no te va a... Quizás Chile es el que mejora esto en los quema minera. Pero pensá, Perú arrancó hace poco. Pensá lo que era Perú hace 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, si querés que... Nosotros producíamos la misma cantidad de cobre que Perú. Hoy Perú es el segundo productor mundial de cobre. Yo creo que... Digo, pero tampoco hay que... Pero, por ejemplo, la iglesia agarraba la plata que no podía darla en becas y la ponía en plazo fijo y con el resultado de plazo fijo daba becas. Entonces, se hace el trampa en el solitario. Bueno, pero ahí que... No tiene la culpa la minería. No, no. Aquí tenemos nosotros. Digo, a iglesias llegaron, acabamos de hacer un... Y hemos demostrado, yo, siquiera el tribunal de cuentas, siquiera un fiscal, un juez de la provincia que me consulte, yo le voy a decir porque son 204 millones de dólares los que han ingresado al departamento de iglesia. Y que digan, a ver, ¿cómo no van a ver rendición de cuentas? ¿Cómo no nos van a decir a los sanjuaninos porque esa plata no es solo de los iglesianos? Las regalías son de la provincia, no de los departamentos. Y ahí te iba a decir que mi proyecto de regalía contempló que una parte vaya a los departamentos que es lo que está diciendo Perú ahora. Porque Perú es un... es un... es un... es un... es un estado una república unitaria entonces toda la plata de regalía entraba en el estado. ¿Qué dice Perú? Una parte importante tiene que ir a los lugares donde está la minería. Y esto es lo que empieza a resolver los temas. Pero nosotros que lo tenemos desde un principio bueno yo ¿dónde están los 204 millones de dólares que ingresaron a iglesia? Usted se ha encontrado con dos conductores que son promineros. Sí, sí. Vamos a partir de esas... Además de vos desde la historia familiar. Pero me da mucha bronca cuando veo lo de iglesia. Bueno, ¿cómo no va? O cuando veo una ruta a Hachal que está hecha a pedazos. Entonces acá esto también tiene que... el consenso social se gana cada día. Lo del Consejo de Negrado. Esos son problemas que tienen que ver con la calidad de gobierno y no con la actividad minera. Porque la plata en la minería... La plata estuvo, sí. Lo del Consejo de Liberante Actual que ha creado una serie de becas y cuentas de que vengan. No, no, no. ¿Eso se puede hacer o no? Bueno, eso es lo que hemos dicho que eso es humo. Eso es contrario a la legislación de fondo, a la Constitución. Y entonces, ¿ellos qué vieron? Que hay gente que quiere trabajar, son unos 30, 40 personas que quieren trabajar. Bueno, entonces dice, bueno, ahora van a tener que contratar con gente de iglesia. Eso se resuelve rápidamente hablando con las empresas proveedores de servicios. Dice otra cosa, bueno, queremos becas para los estudiantes de iglesia y que le paguen además y van a San Juan todos los gastos que tiene de alquiler. ¿Qué estás haciendo vos con la guita que tenés? ¿Qué estás haciendo con la plata que tenés? Explícame eso primero. Vos vas a Colangüil y vas a ver la vergüenza de que la pobre gente, la red de río que tiene Colangüil todos los años, un desastre. O al Club Falucho que le tumbaron las sedes sociales en el año 2017 porque iban a construir la sede y el Polideportivo Nuevo. Anda a ver cómo está. Totalmente abandonado, arruinado. Fueron anuncios que se empezaron a hacer en el 2015. Dice, bueno, ¿qué es lo que han hecho con la plata? Entonces, eso que hizo el Consejo Deliberante me parece que está, se inscribe en lo que hemos dado a llamar el tema de los humos, ¿no? ¿Pero humo para qué? Para tapar los 204 millones de dólares que llegaron. Humo para que la gente no hable y decir, che, a ver, en los últimos dos años, en los últimos dos años, 22 y 23, le han entrado 15 millones y medio de dólares. Ahora vos me decís entonces, le digo al concejal, presidente del consejo que presentó el proyecto, ¿vos no tenías plata para hacer unas becas? ¿Vos no tenías plata para capacitar a 30 tipos? ¿Qué hiciste? ¿Hablaste con los proveedores para resolverlo rápidamente? No les interesaba. Entonces, esto es humo. Humo para tapar lo esencial que son dónde están los 204 millones de dólares. Bueno, este es el capero que yo conocía como diputado. Gracias.